Los costarricenses esperan cambios que mejoren su calidad de vida y la manera como administramos el país. Por eso, este martes convocamos 39 proyectos de ley a las sesiones extraordinarias de común acuerdo con las diferentes fracciones. Entre ellas está el presupuesto nacional del 2023, los eurobonos, la modificación a la regla fiscal, las jornadas excepcionales, así como también la iniciativa para avanzar con la construcción de la Carvetera San Carlos, conocida como Humedad a la Culebra. También queremos un Estado mucho más ágil y simple y por eso impulsaremos una reforma profunda en el MOPT, en el MINAE, en el MAC y en el sector social. El día de ayer, de común acuerdo con las seis fracciones legislativas y el presidente de la República, decidimos impulsar varias iniciativas de interés de los diputados. Los proyectos convocados son trascendentes para el país y mejorarán la calidad de vida de todos los costarricenses. Continuaremos trabajando en las reformas que necesita Costa Rica. Agradecemos la apertura y la disposición de los jefes de fracción para escuchar y ser escuchados, como lo demuestra esta primera convocatoria de sesiones extraordinarias.